Hola a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo de AndroLife. En el vídeo de hoy vengo a mostraros los mejores accesorios que podemos comprar para nuestros móviles por debajo de 15€. Así que si queréis enteraros de unos accesorios muy económicos y la verdad que muy buenos y de muy buena calidad, quedaros en el vídeo. ¡Vamos con ello! Así que nada, vamos a empezar. Los accesorios me los ha mandado la marca Dudu Cool. Es una submarca de Amazon y la verdad que está muy bien. Vamos a empezar con el primero. El primero lo tengo por aquí y es un adaptador a la corriente de carga rápida de muy buena calidad que nos da una salida de 3A. Es compatible con Qualcomm Quick Charge 3.0 y nos va a permitir cargar nuestro móvil a una velocidad bastante rápida. El adaptador es este, color blanco y como os he dicho, compatible con la carga rápida de Quick Charge 3.0 y nos da una salida de 3A. Además, vamos con el segundo accesorio y es que es para acompañar a este cargador porque obviamente vamos a necesitar también un cable USB de la marca Dudu Cool de muy buena calidad también. Vamos a abrirlo y bueno, pues sería el accesorio complementario para el cargador, para el adaptador a la pared. Así que tenemos el cable micro USB a USB para cargar nuestro móvil y bueno, pues luego el adaptador a la corriente. El precio de estos artículos, pues bueno, es de 15€ el adaptador, bueno pues para la corriente y luego pues de 6€ el cable micro USB a USB. Abajo en la descripción vais a tener todos los enlaces para poder comprar estos artículos en Amazon. Seguimos con el tercer artículo, ya os he mostrado el primero y bueno, pues el segundo, como que era un accesorio también para el primero. Y bueno, pues el tercer artículo que os traigo es este, bueno, pues este soporte para móviles, para tener nuestro móvil, nuestra tablet o lo que sea, pues en la mesa. Lo veis así que es muy sencillo, pero bueno, os voy a explicar cómo se funciona. Simplemente es abrirlo, vamos a ver, lleva un pequeño imán, así lo abrimos. Le ponemos esta forma y bueno, pues imaginamos que esto es la mesa, lo ponemos y ya tendríamos nada más que poner aquí el móvil y bueno, pues esto es antideslizante, por lo que ponemos esto así. Y el móvil, bueno, pues se nos quedaría ya totalmente fijo, no se nos va a resbalar y bueno, pues si queremos le podemos dar la vuelta y ya tenemos una superficie más grande, más amplia, por si queremos poner alguna tablet, también vale para tablet. Está diseñado, está hecho en piel de cuero y luego, bueno, pues como os he dicho, la gomita está antideslizante para que se nos quede bien sujeto el móvil y no se nos deslice, no se nos escurra y bueno, pues se queda bastante bien sujeto aquí arriba. El precio de este soporte para móviles es de 8€ y abajo en la descripción, links a Amazon para comprarlo. Y ya por último, para acá vamos con el cuarto accesorio y último accesorio y bueno, pues como podéis ver aquí son unas lentes, vamos a abrirlas, vienen muy bien presentadas en este estuchito así con cremallera y bueno, vamos a abrirla. Ahí tenemos las lentes para smartphone, además nos trae también, bueno, pues esta fundita, pues si queremos en vez de llevarlas en el estuche, pues aquí en una fundita, en una bolsita, pues bueno, pues muy bien. Y bueno, las lentes que tenemos son estas de aquí, tenemos por un lado la de ojo de pez, que es esta, que bueno, el mecanismo de sujeción para la cámara es muy simple, es como con una pinza, simplemente ponemos la lente aquí en la pinza y bueno, pues la, como que la pondríamos, la sujetaríamos aquí con la pinza. Esto lo ponemos por la parte de la cámara y bueno, pues se nos queda sujeto a lo que viene siendo el cuerpo del móvil. Como os he dicho, tenemos la lente de ojo de pez por un lado y luego también tenemos la de gran angular y macro, simplemente para cambiarlas la retiramos, dejamos esta por un lado y bueno, pues ponemos la de gran angular. Ya tenemos puesta la de gran angular y si queremos cambiar a macro, bueno, pues aquí tenemos una pequeña rosquita que la desenroscamos y bueno, pues ya tenemos lo que es la lente de macro. Luego volviendo a enroscar, pues bueno, sería el adaptador para ponerlo en gran angular. Así que nada, por último deciros el precio de las lentes que es de 11€ también en la tienda de Amazon. Así que nada chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, bueno, pues todos estos accesorios y como ya sabéis, abajo en la descripción tenéis todos los enlaces de compra. Si os ha gustado el vídeo podéis darle un gran me gusta y suscribiros al canal, también podéis compartir el vídeo con vuestros amigos por redes sociales y seguirme a mí también en Twitter, en Facebook y en Instagram. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.